Sus familiares indicaron a las autoridades que se ganaba la vida como vendedor de helados. Su carreta de hecho quedó a pocos metros de su cadáver. Los sicarios lo emboscaron cuando caminaba por la séptima calle y séptima avenida de la zona 7 de Misco. En octubre del año pasado inició con ese trabajo. Sabía el riesgo, pero la necesidad obliga. En poco tiempo empezó a ser extorsionado. Delincuentes que se percataron de los lugares que visitaba lo amenazaron de muerte. Y literalmente le pusieron precio a su vida. No es el único. Muchos son los comerciantes de esa zona que viven bajo las mismas condiciones. Pero este hombre hoy fue asesinado a balazos. Cuando los bomberos llegaron no tuvieron muchas opciones. Informaron a las autoridades sobre el deceso del sujeto. Respondía al nombre de Pablo Noé Ramos Cos. Sus familiares lloran su deceso. Pero exigen también a las autoridades que lleguen al fondo del asunto. Que esclarezcan quién ordenó su crimen. Y que caiga todo el peso de la ley sobre quien resulte responsable. Este es el final de otro guatemalteco que intentó ganarse la vida de manera honrada. Pero encontró delincuentes que quieren lo que no les corresponde. Y si no se accede, asesinan de manera cobarde y sanguinaria.